Oiga, el presbítero Gregorio López Jerónimo, conocido como el Padre Goyo en la Tierra Caliente, un hombre que ha trabajado, comprometido con su comunidad, que por sus declaraciones ha sido fustigado por la propia Iglesia Católica, volvió a levantar la voz y la levantó fuerte. Solicitó, exigió la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Lo responsabiliza directamente por el asesinato de Hipólito Mora. Señala el Padre Goyo que en gran parte de la Tierra Caliente, quien manda y quien tiene la situación bajo control es la delincuencia organizada. Le pide a Alfredo Ramírez Bedoya que renuncie por dignidad, que la yegua le quedó demasiado grande y que le hace falta. Le hace falta a Ramírez Bedoya para asumir por completo la investidura de gobernador, que le faltan. Señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, apenas ayer yo le decía que usted era un embustero y le hiciera una palabra ofensiva porque estaba mintiendo que todo estaba bajo control. Yo a usted lo responsabilizo de la muerte de Hipólito Mora porque usted sabe cómo está la situación y así miente diciendo que todo estaba bajo control. Todo está bajo control de la delincuencia organizada. Usted tiene pacto con la delincuencia. Usted es responsable de lo que está sucediendo. Usted prometió venir sin distingo a combatir a los delincuentes y no lo ha hecho. A quien encerró fue a los pobres cortadores de aguacate de cárteles de Pueblos Unidos. Pero ahí están los cárteles amigos de usted haciendo de las suyas. Hoy quiero decirle que renuncie con dignidad. Usted juramentó que si no cumplía la ley y no le hacía cumplir, le demandáramos. Yo lo demando hoy. Lo exhorto. Lo conmino. A que renuncie con dignidad. Está a tiempo. La yegua le quedó demasiado grande. Aquí en Michoacán se ocupan muchos huevos. Y usted no los tiene. A usted le faltan. A usted le faltan.